Y palma, 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 palma Y palma, palma, palma Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino Me ayuda todo con la palma Tienes que apagar tu llanto y decirme ahora Ahora con la palma, palma, palma Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos, ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que te llevan sentimos Vento tuyo se hizo piedra, todo ese dolor Tuve el cielo entre tus brazos y lo echó el vacío Porque el que estaba escrito en las hojas del destino Como dice Doy un paso atrás, ven y ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar Ya no te detengas, ya no te detengas a mirar Ese corazón lleno de espinas Que te lastima Que te lastima Doy un paso atrás Tienes que encontrar tus sueños lejos de mi vida Y guardar en el olvido el fondo en mi voz Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío Por creer que estaba escrito A ver loco, el que lo sepa Que levante las manos esta noche Doy un paso atrás, ven y ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no intentes regresar Porque ya no quiero hacerte daño Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar Ya no te detengas a mirar Ese corazón lleno de espinas Que te lastima Doy un paso atrás Salirán, salirán, seros culpables Luego cago, dame poco al fondo de los ánamos Doy un paso atrás Ven y ya no intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar Ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima Doy un paso atrás Con las palmas arriba Y con, 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 con las palmas arriba Palma, palma, palma Amor Esta noche de amor Y arriba con las palmas, palma, palma Quiero decirte que Veí en tu palabra Saca la voz Quiero eso Saca la voz, amigo Que tu vida era a tu lado Que había puesto el sol El salte de tus manos Que sin dudar Que la saquen, amiga Confiaría Con el correr del tiempo Que la saquen Que la saquen, amiga Dejando atrás Lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Y todo, todo que deseo amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte No Se quiebra mi vida Profunda la herida Me deja si gasto La ilusión Que dejaba con la luz Y el viento Se parte Se quiebra Se pierde en el tiempo Se escapa Se vuela Se esfuma Tu amor Y todo, todo Queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte Profunda la herida Con fruta la herida Que deja si gasto La ilusión Que dejaba con la luz Y el viento Se parte Se quiebra Se pierde en el tiempo Se escapa Se vuela Se esfuma Tu amor Si te interese Se pierde en el tiempo No te despesa No te despes Ni nada, yo te despes O no te despes Queda en el tiempo Yo te despes In un lugar Que me de te despes O no te despes Mi corazón Un día te dije que tú eres mi amor ¡Felicidad! ¡Locada, locada, locada! ¡Locada, locada, locada! Después te fuiste sin saber por qué Siempre te quise, yo nunca te olvidé Vivo pachoneado, solo de amargado Y eres sabio, ¡Ando de saliar! ¡Más oscuro! ¡Suscríbete! ¡Dejitos! ¡No pagas! ¡Júmaras! ¡Que no te digo! ¡Vamos, AXI, los rusfis, volá! ¡Va a ver fibra, Robi! Un día te dije que tú eras mi amor Te estregarías con tu corazón Un día te dije que era su papá Qué camisita hermano, qué camisita guacho Los chicos de los Olmos Un río, qué gorrita clavaste El papi, guiazo ¿Dónde te fuiste? Sin saber por qué Me fuiste a placer a los nobles Me fuiste con el chuki Iba el chuki y te ven pomar Y el chiva anda desvareado ¡Fuera! 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 Y va, 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 y va! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esta noche lo digo! Tengo para toda la noche, ¿eh? Para toda la noche ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tria, chispita! ¡Tremenda noche! ¡Por Dios, que bailamos! Y arriba con la palma Estoy, estoy tocando fondo Me lié y donde está la palma Y en los huevos Es el 21 Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Estoy, estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O nunca más dejarte Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más ¡Gracias! ¡Vamos! Y donde está la palma Arriba Te voy a estar así Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Con las palmas arriba Levante, 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 levante Levante, levante la palma